No me esperaba, este recibimiento ha sido una obra que aceptara mi país y poder cantar y llevar un poco de mi música, de nuestra música a un país que de verdad está pasando por momentos muy difíciles, creo que como artista me impactó mucho la situación de Chile y mejorar también el mundo, estamos en una época y una etapa crucial, así que agradezco a Cristiana acá, agradezco esta oportunidad que en menos de dos o tres días podemos organizar esto y de verdad es un honor traer esta gaviota. Gracias. 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 Que Joan Vera también, gracias a su notable actuación en el festival de la canción Villa del Mar, realizado en febrero del año 2020, se constituyó el ganador de la gaviota de plata, en calidad de mejor intérprete, máximo galardón que le da la respetable entrega a quienes participan en sus categorías internacionales. Pero ahí queda el corazón, cuando llega el odio y no encuentres nada que te ayude a sentir mejor.